Vamos con Camil, estamos contigo, Bella. Te vemos. Hola amigos, nuevamente. Bueno, ahora sí, estamos adentro del puerto de Montevideo porque está ocurriendo una operativa inédita. Es la primera vez que llega al puerto de Montevideo un barco de estas características. El Cape Size es un modelo de barcos y en este momento están viendo el Cape Pelican. Estamos con Juan Curbelo, presidente de la Administración Nacional de Puerto. Para que nos cuentes un poco, Juan, ¿cómo ha sido la idea de que llegue este buque a nuestro país? Bueno, primero bienvenidos al puerto de Montevideo, a ti y a toda la audiencia. Para nosotros es un enorme placer que conozcan la operativa, que conozcan lo que está sucediendo en el puerto de Montevideo, lo que está sucediendo en este año de pandemia y en este año tan complicado, pero que nosotros nos hemos comprometido a que esto siga funcionando, tratando de generar las mejores condiciones para que las distintas empresas puedan realizar operativas que obviamente le favorezcan, pero que también favorezcan a lo que tiene que ver con la economía nacional, porque de eso se trata. El puerto es un lugar absolutamente relevante y por lo tanto, bueno, ese es el compromiso y ese es el trabajo que estamos haciendo. En este caso en particular, estamos con un buque de unas dimensiones muy importantes, con un calado de 17 metros de profundidad, que es una operativa que se va a concretar en al menos 10 días, que va a movilizar 90.000 toneladas de pinos en 3.000 camiones, lo que eso genera en miles y miles de horas de trabajo y de movimiento económico y a partir de esta realidad que se está instrumentando gracias al buen dragado que se viene desarrollando en los muelles públicos y en todo el puerto de Montevideo, a esta infraestructura bien interesante que tenemos aquí en el Muelle C, es que distintas empresas lograron concretar esta idea a partir de dificultades que existían para poder concretar la misma con buques de menor porte, que son los que habitualmente vienen al puerto de Montevideo. Entonces, conformes con que esta operativa se esté desarrollando con normalidad, esperanzados en que se pueda reiterar en el tiempo y como ustedes han visto aquí, un puerto de Montevideo que está en movimiento, un puerto de Montevideo que en el mes de marzo tuvimos un aumento muy importante en lo que tiene que ver con el movimiento de contenedores, que fue superior en un 50% a marzo del año pasado. Así que, lo que te decía al principio, con muchísima responsabilidad y compromiso, nosotros estamos trabajando fuertemente en lo que tiene que ver con el desarrollo de todos los puertos en general y del puerto de Montevideo en particular. ¿Cuáles son las características? Recién hablabas del calado del Cape Pelican, pero ¿cuáles son las características de un buque así? Bueno, este es un buque que, como ustedes verán, no está especializado en la carga de la madera, por eso es que se ha contratado tres grúas que son las que hacen, levantan la madera de los camiones y la depositan en la bodega de este barco, porque este barco en realidad desarrolla otro tipo de operaciones, más de minerales y no tanto de madera. Tiene una profundidad de 17 metros, que esa es una característica bien interesante, obviamente que desde el puerto de Montevideo no va a salir con esa profundidad porque no la tenemos. La idea es que salga con una carga que lleve al buque a 11 metros y medio aproximadamente, que esa va a ser la salida del puerto que nosotros estimamos en alrededor de 4 o 5 días, dependiendo del clima y si la operativa puede seguir desarrollándose como se viene desarrollando ahora en condiciones óptimas. ¿Qué dificultades representa para el puerto tener este buque acá? ¿Tiene que haber ciertas especificaciones? Bueno, más que dificultades, es un desafío. Un desafío que asumimos con la sociedad de prácticos, con la Prefectura Nacional Naval, con nuestros propios funcionarios portuarios, con el capitán de puerto que aquí nos está acompañando, el capitán Ricardo de la Santa, porque tuvimos que tomar todos los recaudos para que esta operación de ingreso de este buque al puerto de Montevideo se hiciera en las mejores condiciones desde el punto de vista de la seguridad marítima. ¿Cuánta gente trabaja en una operativa de este tamaño? Y bueno, lo que te decía hace un rato, miles y miles de horas hombres, porque hay que pensar en la gente que trabaja en los montes, con la madera, el transporte en los camiones, lo que eso significa, el movimiento en las rutas, las empresas que están aquí trabajando en la estiva, cientos de personas que trabajan en estas operaciones, que son importantes y que en definitiva hacen al desarrollo logístico que nosotros pretendemos del puerto de Montevideo, que significa un uso multipropósito en los muelles públicos. Hoy han visto actividades fertilizantes, barcazas paraguayas desconsolidando contenedores, esta operativa, pesca, hay buques de contenedores aquí y en la terminal especializada de TCP. Realmente en este mes de marzo y en estos días de abril estamos viendo o estamos significando un poco el objetivo que nos hemos trazado en esta administración y es el puerto de Montevideo transformado en un hub logístico, el puerto de Montevideo que sea el puerto de referencia de la región. Para eso estamos trabajando y ese es el objetivo que este gobierno tiene en cuanto al posicionamiento estratégico, reitero, del puerto de Montevideo en la región. ¿Qué medidas tienen que tomar por la situación sanitaria que estamos viviendo? Bueno, desde el 13 de marzo del año pasado hemos tomado un sinfín de medidas en cuanto a protocolo. Nosotros tomamos dos decisiones. La primera, obviamente, era la de salvaguardar y defender la salud de todos nuestros trabajadores, tanto los públicos como los privados. Por eso hicimos muchos protocolos de cuidado en lo que tiene que ver con el no contagio de este COVID. Y lo segundo, lo que te decía hace un rato, el permanente funcionamiento de los puertos. Los puertos no pueden parar. Entonces, esas dos premisas, intentamos equilibrarlas. Los puertos no pararon. Los puertos han seguido trabajando de manera, llamémosle, normal. Y los casos que hemos tenido de contagios de COVID se han contemplado y se han generado todas las condiciones para salvaguardar, reitero, primero la salud de nuestros trabajadores y después que no se expanda el virus en el resto de los funcionarios portuarios. ¿Cuántas personas conforman la tripulación del buque? No lo tengo claro cuál es el número de la tripulación, pero obviamente un buque de estas características y de este porte estamos hablando de decenas de trabajadores. ¿Vendrán más barcos como este? ¿La idea es implementar este tipo de acciones? Bueno, nosotros generamos las condiciones. Son los privados quienes llevan adelante los contratos y hacen el diseño de su proyecto. Nosotros lo que nos comprometemos es a, reitero, generar las mejores condiciones para que se pueda desarrollar esta y muchas otras operaciones que estamos sábidos de recibirlas aquí en el Puerto Montevideo. Buenísimo, Juan. Y para cerrar, repasemos a dónde van estas 90.000 toneladas de pino. ¿Hacia dónde se dirigen? Este embarque va hacia China. ¿Qué cuánto más o menos va a durar, a demorar el llegar desde que sale? Y cerca de un mes demora lo que tiene que ver con la navegación del Puerto Montevideo hacia el puerto de llegada en China. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad, tremendas imágenes estamos viendo. Se luce muchísimo. ¿Cuánto mide de largo? Y varias cuadras de largo, varias cuadras. Por eso está bueno venir acá y dimensionarlo, porque no es lo mismo verlo en una foto que ver la realidad de lo que es este barco aquí atracado en el Puerto Montevideo. La verdad que sí, verlo acá es impresionante. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Para nosotros, reitero, es un gusto que puedan ver y sobre todo trasladar a la teleaudiencia lo que es el Puerto Montevideo, las actividades que desarrolla y la importancia que tiene para el desarrollo del Uruguay, que es donde todos tenemos que estar respaldando este trabajo que estamos llevando adelante. La verdad que sí, como decías vos, es una industria que no para. No para y vamos a más. Bien ahí. Seguimos con ustedes, amigos. Gracias, Camil. Qué impresionante, 90.000 toneladas. Qué brutal, no se puede creer. No se puede creer. Tremendo. A mí me marea un poco de verlo nomás. Claro.